¡Qué electricidad! Vaya conexión, la complicidad de alta tensión No hace falta hablar, solo mirarnos El mundo gira a tu alrededor Y en la eternidad de tu respiración Tu sonrisa elástica y yo Cruzamos el mar sin cambiar de posición Tú sueñas con decirme Que en el fondo no somos tan distintos A veces cuesta hasta distinguirnos Pero el viento me ha dicho que no Lo dejemos escapar Que esto es algo que sucede Una vez y nunca más Si le he dicho que yo No lo dejaré escapar Que esto es algo que sucede Una vez y nunca más